Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia Bien, Ubisoft ha anunciado en la edición de Far Cry 4 Complete Edition En la cual, pues, la única novedad que tiene que vuelva a salir a este juego Es que contendrá todos los DLCs y todos los season pass y todos los passes de temporada Que salieron para el juego, es decir, todos los DLCs que se han salido para el juego Se incluirá en el juego, se verían llamando como una completa edición Con todos los season pass lanzados hasta la fecha En el cual, pues, incluirá el juego completo Y todos los DLCs lanzados hasta la fecha de Far Cry 4 incluidos en el juego Y saldrá el día 18 de junio por un precio de 59,99 euros Euros, que iba a decir dólares, joder Por lo tanto, pues, para quien no tenga todavía el juego Pues, una muy buena manera de poder comprarle y poder exprimirle al máximo Así que nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego